Hola, ¿qué tal? Os traigo un nuevo vídeo para añadir a nuestra sesión de clase de baile flamenco de la semana pasada. Os traigo dos ejercicios de pies, una variación y un paso más de nuestra coreografía de la que estamos trabajando en clase. Espero que lo disfrutéis y que lo trabajéis en casa. Un saludo y nos vemos pronto. Os explico los dos ejercicios nuevos de trabajo de pies. El primer ejercicio. Vamos a hacer golpe con la derecha simple, doble con la izquierda y simple con la derecha. Muy sencillo. Simple, doble, simple. Simple, doble, simple. Me pongo de espaldas para que lo veáis mejor. Y sería simple, doble, simple. Simple, doble, simple. Y el siguiente ejercicio sería un cierre. Y vamos a hacer un, dos, tres, cuatro. Empezando con la derecha, golpe, golpe, golpe y termino con la izquierda. ¿Vale? Sería derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Me pongo de espaldas. Y sería un, dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es juntar los dos ejercicios de pies. Vamos a hacer simple, doble, simple. Pa, 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 pa. ¿Vale? Y un, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Un, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Lo hago de espaldas. Y simple, doble, simple. Un, dos, tres, cuatro. Lo hago más rápido. Y... ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ahí lo tenéis! Os voy a explicar la variación en base de tangos. ¿Vale? El primer paso sería un marcaje a la derecha con el brazo derecho, un marcaje a la izquierda, marcamos con la derecha, pero bajamos los dos pies, silencio, balmada, golpe con la derecha, golpe con la izquierda, y salto. ¿Vale? Repito. Sería derecha, izquierda, con los dos brazos, y... Balmada, golpe, golpe, y salto. Lo hago de espaldas. Y derecha, y izquierda, y los dos, silencio, palmada, golpe, golpe, y salto. Con música. Cinco, seis, siete, y... Uno, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Y ahora voy a explicaros el siguiente paso de la coreografía que estábamos montando el otro día, ¿vale? Hemos terminado en este cierre, ¿vale? De aquí, hacemos un cierre, un braseo, y ahora el siguiente paso sería... De lado, ¿vale? Estamos en el lado derecho, mirando al público, lo que hacemos es, sacamos la pierna adelante, cerramos, y al cerrar, contesta la pierna de base, sale, cierra, contesta, sale, cierra, contesta, sale, cierra, contesta, ¿vale? Hacemos cuatro con la derecha, y cuatro con la izquierda, y cuatro con la derecha, ¿vale? Derecha, izquierda, derecha, vale, simplemente, salgo, cierro, contesto, salgo, cierro, golpe, salgo, cierro, golpe. Los brazos, ¿qué hacen? Cada vez que la pierna esté fuera, el brazo está arriba, y cada vez que la pierna cierra, el brazo está abajo, siempre por dentro, sube y baja por dentro, ¿vale? No por fuera, sino todo por dentro. Entonces haríamos, uno, dos, tres, cuatro, cierro, uno, dos, tres, cuatro, cierro, uno, dos, tres, cuatro. Bien, lo tenemos. Añadimos el paso que acabamos de aprender de la coreografía, a los pasos que ya teníamos. Entre el paso que vamos a añadir ahora, y los que ya teníamos, habíamos terminado en un cierre con la mano arriba, y lo que vamos a hacer es un pequeño braseo, y otra vez vuelve hacia arriba, ¿vale? Va por fuera el brazo, y vuelve hacia arriba. Y aquí ya empezaríamos con nuestro paso, ¿vale? Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Cierre, lento, a tiempo, y uno, dos, tres, por abajo, pasillo, y uno, dos, tres, cierro, y uno, y uno, dos, tres, cuatro, y a otro lado, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres.